Goodall, la Jane que no necesitó Tarzán para estudiar los primates. Jane Goodall cumplió 90 años el 3 de abril del 2024 y ya son casi 70 años dedicados de lleno a estudiar las relaciones sociales y emocionales de los chimpancés, principalmente de una reserva natural llamada Gombe Stream, ubicada en Tanzania, África, y entre sus grandes aportes sobre su estudio están que los monos sí mantienen unos vínculos emocionales, que el ser humano no es el único en utilizar herramientas en su cotidianidad y luchó para que estos animales no sean usados en experimentos indistintamente del sector. Si habrás visto la cinta animada de Disney titulada Tarzán, notarás que es una científica la que se enamora del niño criado en las selvas, por eso que muchos la asocian con este personaje de la vida real. Ella formó parte de un documental titulado Jane the National Geographic que estuvo nominado a los premios FASTA y ganó los premios de la Asociación de Críticos de Chicago National Board Review, los premios de los sindicatos de productores y guionistas del 2018.